El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anunció hoy aquí que dejará la política y el servicio público al acabar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con el que ha trabajado desde 2005.En rueda de prensa con motivo de su vista de trabajo a España, el canciller hizo una revisión del sexenio, resaltó algunos de los logros y reconoció errores como parte de la autocrítica, que aseguró es un ejercicio de madurez democrática. He pasado 13 años continuos en política y servicio público y, al acabar el gobierno de Peña Nieto, para mí termina un periodo de oportunidades de servicio público, orgulloso de ser parte del equipo del presidente, y se iniciará una etapa diferente lejos de la política y el servicio público. Abundo.Videgaray sostuvo que el sexenio que concluirá el mes próximo sus funciones ha enfrentado adversidades, pero también logró una transformación con importantes reformas para el país que tendrán beneficios a largo plazo. Explicó que este año se vivió un proceso democrático maduro y ejemplar, en que fue electo por amplia mayoría Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto que México está preparado para tener un presidente y un partido de izquierda. Habrá cambios y es la esencia de la democracia, espero que los cambios sean para bien, y le deseamos el mejor de los éxitos al gobierno de López Obrador, aseguró.Al ser preguntado sobre si el gobierno saliente hace autocrítica de su gestión, respondió que hacer ese ejercicio es una obligación cuando se participa del servicio público. Hay asignatura del gobierno que no tiene los resultados esperados, como lo dijo el presidente en su reciente informe de gobierno, por ejemplo con el tema de la seguridad pública y la violencia, expuso. Hay cosas que no tuvieron los resultados esperados y hay que reconocerlas, es parte de la madurez democrática que los actores que coparticipamos en política hablemos más allá de la propaganda. Recaicó.enfatizó que va a iniciarse un nuevo gobierno, que va a construirse sobre los éxitos de este y los gobiernos anteriores, pero que también puede sacar lecciones de las cosas que no han funcionado. Videgaray está en Madrid para inaugurar la Casa de México en Madrid, un espacio que consideró importante para la proyección cultural en España, y en que él destaca la participación de la iniciativa privada para su realización. Política culmina un periodo de incertidumbre por alianza comercial. Política culmina un periodo de incertidumbre por alianza comercial.